¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Nos vamos a dar antes el capítulo número 9 de Rene Flops. Así que, pues nada, después del capítulo número 8 que me petó la mente y se aclaró muchas cosas y me sigue petando aún más la mente porque hay más cosas que aclarar. El capítulo número 9 me da a mí que va a seguir con más rayada, me va a petar aún más la mente y esto hasta que no acabe me va a hacer colapso mental. Pero bueno, el capítulo número 8 se centra en que vuelve otra vez de nuevo a sagiar vía real, al mundo real por así decirlo, porque todo esto ya hemos dicho era un mundo, comillas, digital, por así decirlo, porque ahora vamos a explicar a lo detallado, pero bueno, en principio es un mundo digital y pues nada, Asahi está todo rayado diciendo qué hago aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, por qué mi amigo no está, que no sé quién, nos estábamos rayando todos. Tocó con una chica, de hecho, en clase porque Asahi va normal a la escuela, pero llega tarde, a lo cual dice nadie me va a despertar y tal. Nada más salir de su casa vemos que sale una persona en una habitación. No está la habitación que tenía en el mundo virtual, el pasillo es el largo, pero abajo en las escaleras vemos que sale alguien, es la madre, y dice Asahi y sale y tal. O sea, por lo que dudamos, algo ha pasado. Yo dije, ha estado el pavo con traumas o algo y no ha salido de clase o algo, no sé, algo así. Ya he estado varios meses, pero no, después aclara que ha estado un día. Pero bueno, qué más, qué más, qué más. A ver, sí, luego vemos que llega a clase y tal, encuentra a este pavo que no tenemos ni idea quién es, no está su amigo, el yuiho, o no sé cómo se llama, el rubio. Y este es otro pavo y tal, piensa que es una broma y no sé qué, hasta que al final acaba saliendo corriendo Asahi y se acaba chocando con esta chica. Perdón, esta chica, esta, que no sabemos quién es, pero dice el nombre de Asahi, bueno, el apellido. Lo cual se raya y tal. Después Asahi llega donde se declaró en el primer episodio a hoy y no están los cerezos ni nada. Asahi está rayado hasta que llega la doctora, se me olvidó el nombre de la doctora si no me acuerdo, pero llega la doctora en lo cual le acaba diciendo que la acompaña y tal, que le va a enseñar a las chicas y tal. A lo cual pues le acaba llevando al laboratorio, le acaba explicando todo de que básicamente él fue un sujeto de prueba, en la cual estaban creando varias sillas. O sea, era un mundo virtual, una SVR por así decirlo, pero en la cual los varios científicos habían creado varias sillas diferentes y tal, ahí vemos diferentes proyectos, vemos a una Monfa Sensei Loli y tal, vemos a 20.000 cosas. Que lo cual me gustó bastante, en todo momento y me gustó bastante. Me gustó bastante ver cómo eran los diseños de los personajes, todo estaba bastante bien, de verdad. Me gustó, repito, me gustó bastante. Y, ¿qué pasó? Pues... Aquí nos empiezan a contar de que había varios proyectos, por así decirlo, había de la amistad y no sé qué, no sé cuánto. Lo cual, pues a Sagi, casualidad de la vida, salió el escogido para el del amor. Es que es una raya lo que te explican aquí, porque básicamente nos cuenta que el doctor era alguien famoso, que no sé qué, no sé cuánto, y que dejó las investigaciones, se centró en esto, y después sumó cosas y tal, guau. Me encantó la raya, y que básicamente creó una inteligencia artificial llamada, bueno, era una IA, en la cual se llamaba Ai, la IA, la llamó Ai. ¿Por qué Ai? Bueno, bastante peculiar el nombre, la verdad, entonces es Ai, IA, y aquí la gente se decía al principio, ¡Ah! Porque recordáis que en un capítulo anterior, en el 7, la amiga de infancia de Asagi se llamaba Ai, y decía, ¡Ah! Es al revés de IA, aquí la gente está haciendo teorías. De hecho, al final acaban acertando. Porque, bueno, ahora lo cuento, pero bueno, que básicamente se ha elegido a Asagi por casualidad de la vida. Acaba haciendo experimentos con las chicas, en la cual, pues, acaba contando que las chicas no son reales, aquí se acaba impactando a Asagi, piensa que es una broma, pero no es una broma. En verdad, eran chicas IAs, y dice que no tiene sentido y tal, porque tienen sentimientos y tal, y aquí dicen que habían desarrollado los sentimientos y todo, a lo cual, pues, se queda impactado a Asagi, y dice que, bueno, no se lo quería. Acaba llegando a otra doctora, le acaba explicando qué hace aquí, que usted se va a despedir, que hay problemas, que no sé qué, no sé cómo es capaz de venir aquí, y le acaba pidiendo el jefe, le acaban despidiendo y tal. Se acaba llegando a Asagi y todo. Y básicamente le pide a la otra doctora que le ayude con cosas futuras y tal. Van a una cafetería, la doctora y Asagi acaban hablando. Y es que hay muchas cosas, os lo estoy contando súper mea vuelta resumidísimo, es que me peto la mente en el capítulo, la verdad, ¿eh? Luego Asagi está hablando con la doctora, acaba explicando las cosas y tal, y que piensa que no sé qué, que no sé cuánto, y que vio, le dice a la doctora las cosas que vio y tal. Y digamos que llega un momento aquí que la doctora le cuenta la historia que si no recuerdas, tú tenías una amiga de infancia y tal llamada Ai. ¿Vale? Ai. Y nada, alguien le cuenta los problemas que hubo y tal, y que el doctor era la hija del doctor, y que pasaba tiempo con un amigo y tal, a lo cual aquí nos va contando que básicamente el amigo era Asagi y que Ai era su amiga de infancia. Se van diciendo de que, de que acaba enfermando, acaban que estén juntos y tal, y pero de repente acaba enfermando este Ai, acaba enfermando Asagi va a verlo y tal, el doctor no quiere saber nada porque es tan fatal, y al final acaba muriendo Ai. A lo cual los pensamientos, bueno, sí, el alma, por así decirlo, los pensamientos de Ai pasan al sistema, al IA, a la IA que había creado el doctor, a lo cual por eso lo acaba llamando Ai. Y ahora tiene sentido, esto lo explica, que de que, bueno, la doctora saceratoria que vaya casualidad de la vida, que justo has salido tú elegido como, como, joder me saldrá, has salido justo en el sorteo, has salido justo tú para hacer el sorteo del amor y no sé qué. ¿Por qué? Porque tienes pensamientos, recordemos, Ai, la hija del doctor tiene los pensamientos en esa IA ahora mismo. Y claro, la ha tocado a Asagi. Y eso explica varias cosas, ya, claro, tiene sentido que la hayan elegido y tal. Esa es la teoría de la doctora, que era hipótesis, pero para nosotros ya confirmamos que sí es por eso, que básicamente el Ai acaba, acaba eligiendo a Asagi y todo lo que hemos visto y tal, pues las chicas van desarrollando más inteligencia y tal, y como que acaban, a la vez como, colapsando el recuerdo de Asagi con Ai y con las demás chicas. Y al final lo que vemos es que al final acaba colapsando todo y tal, y pues lo acaban echando, que de hecho el proyecto se cancela porque Ai se acaba como que rayando o colapsando y acaban echando a esas chicas, a las IAs que estaban ahí, o sea, a Monfa, a Karin, a Amelia y a Irina y al mismo Asagi porque estaba todo colapsado y a la misma y a la misma hoy. Y, pues, que es un montón de detalladas aquí y tal, pero bueno, que Asagi acaba rayado, acaba mal, dice que que no se lo cree todavía y tal, y está todo deprimido y de nuevo volvemos a ver a la chica que otra vez no sabemos quién es esta pava pero a mí me da la impresión de que está enamorada de Asagi y que básicamente se da cuenta que está mal y tal. Pero bueno, al final la doctora da su paseo y tal, bueno, está volviendo y tal, se acaba preguntando un montón de cosas y de repente vemos que, bueno, nos cuenta que todo el sistema ha creado de las IAs y tal, que vemos por la calle y tal, pues es básicamente parte también del proyecto y tal, que les ha ayudado y que han desarrollado mejor las IAs y tal. Volviendo al tema, de repente vemos que está en la calle de la doctora, está caminando y vemos todas las pantallas que están las IAs estas mecanizadas, o sea, las, para así decirlo, sí, entrevistadoras y tal, las comentaristas y de repente se acaba yendo a la pantalla y se pone en negro, en negro, en negro y aparece de repente Aoi, lo cual me acaba rayando y recordemos que Aoi al final, en el último capítulo, en el 6, no en 6, en el 7, la vemos modo Yandere. me da miedo aquí, porque de repente ha aparecido Aoi ahí en la pantalla y tal, al final, me dio bastante miedo, el ending, me gustó también, por cierto, es un nuevo ending, en el ending salen todas, salen Monfa, sale Amelia, sale Irina, sale Karin, de pequeños, con Asahi y la misma creo, la misma Aoi, también sale pequeño, con Asahi, me gustó ese ending, muy bonito, muy bonito, sobre todo ver a Monfa, esa chiquita, me gustó bastante, la verdad, y bueno, es que hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que contar, pero un montón, una barbaridad, en el capítulo, pero es que es bestial, bestial, fue bestial, te colapsó la mente y ahora hay más teorías, ahora qué va a pasar con esta y por qué la madre sale influyente aquí, es que hay un montón de cosas que contar, que ahora mismo, no sé, hay ahora otras mil teorías para otras cosas, y ya no sé, la verdad, ya no sé, ya no sé, pero bueno, capítulo número 9, a ver si se traduce, si no me voy a cablar bastante, la verdad, a ver, capítulo número 9, no se traduce, muy bien, a ver si me gusta el doctor, traduce ser de una, pero no a este, lo he explicado el capítulo, los 24 minutos, super mega ultra, hiper resumidísimo, que os conste, super mega ultra, hiper resumidísimo, y tengo la sensación de que encima me olvido más cosas, pero bueno, no te comas la primera vez, claro, no te comas la primera kanji, ahora te traduces, me cago en tu puta madre, a ver, capítulo número 9, mami me invitó a jugar con el bebé, como de costumbre en la mañana, cuando estás allanando, o Asahi, de repente, no sé cómo dice la traducción, llegó la noticia de una introducción de la red global, a pesar de tales noticias, hubo una persona que vino a visitarme en la mañana, cuando regresé a mi habitación, por la mañana, o Asahi, la persona comienza a hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo en este momento, que la avanza, también te digo, bastante picardo, la verdad, la avanza, también, no te voy a mentir, a ver, guau, va a hablar más del pasado, verás, verás, a ver, para empezar, vemos aquí a la madre de Asahi, cocinando en su casa, normal, no hay nada extraño, vemos a la otra doctora, de la doctora, de la amiga de la doctora, los dos son doctoras, repito, pero esta es la otra, que está ahora mismo trabajando en el laboratorio, ahora esta sí, la otra está despedida, la vemos ahí, en serie, vemos aquí a la doctora original, que no sé si se llamaba, Aoi, o Oga, no sé cómo se llamaba, a lo mejor se me ha olvidado, pero bueno, vemos que está buscando algo en la habitación de Asahi, no sé el que, pero está buscando algo, vemos a Asahi de pequeño, bueno, de adolescente casi, y vemos a, bueno, sí, de pequeño, pequeño, casi adolescente, y vemos también a Ai, Ai, no confundamos con Aoi, vale, no lo confundamos, también estamos viendo a Ai, también chiquita, vemos que está, ahora sí, el Asahi adulto, con la doctora, están yendo a algún lado, no sé a dónde, y, es que, es que, es que, es que, es que, verás, en fin, disfrutad, muy bien, disfrutad el avance, ahora lo comentamos, del primero de todos, y a ver que nos trae, este avance, porque es que, es el Picardo, disfrutadlo, que también descubrimos, que los conejitos, lo tenía, me acabo de acordar también, los conejitos, esto de los alarmas, lo tenía Ai, de pequeño también, lo tenía Ai, cuando estaba jugando con Asahi, y tal, y es que, es que, hay muchas cosas, muchos detalles, o sea, tú cuando ves el recuerdo pasado de Asahi, ves muchas cosas ahí, y tal, es que, es que es una rayada mental, porque hay varias cosas, que relacionan con el mundo virtual, y con lo que está viviendo, lo mismo Asahi, muchísimas, pero muchísimas, hasta el mismo collar también, que tenía Ai, es que, es que, es que es bestial, es que es bestial, en fin, el avance, a ver la madre, Asahi, tienes visita, la doctora, en el próximo episodio, va a pegar una hostia, la alarma, perdón, en el episodio 9, tu madre, le imita a un juego de rol, de bebés, no sé, que va a pasar aquí, no sé, la verdad, pero bueno, que sí, pues ponlo, que te voy a rentar la boca, que sí, perdón, así que, bueno, verás que lo que pasa, es que cada vez te rellamará la historia, ves, 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 tengo miedo, tengo miedo, y esto me impactó, pero bueno, vamos con el avance largo, largo, ahora sí, el largo, largo, y nada, disfrutadlo, ahora lo comentamos, porque este sí que tiene mucho que analizar, bastante, así que disfrutadlo, ya lo comentamos y lo traducimos, que es que, os vais a rayar. Gracias por ver el video 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 Vai la sesión Claro, muchas veces Gracias por ver el video ¿Que va a suceder? ¡Garita! ¡No tengo nada! ¡Para que no! ¡No! ¡Esto es lo que va a suceder! ¡Quiero decirlo! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡No! Ahora vamos al rol de mamá de hará un juego de roles de bebés. ¿Está bien posponer la alarma? Sí, si usted lo dice, sí, repito, como diga la alarma de mierda le lanza a tomar por culo. Pero si lo dice las sello, otro sello, sí. En fin, veremos que ahora es el capítulo número 9. La verdad es que está picado. Es que puede pasar horas analizadas en el avance y todo, pero es que no. Está picado, es que está picado, o sea, está picado. No hay más que decir. Maravilloso, fabuloso, estupendo. Vamos a ver el capítulo número 9 de R9 Flops el miércoles, que tengo ganas que llegue ya el miércoles, la verdad, para ver el capítulo. Y nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!